Hola a todos, hoy vamos a aprender a enlazar acordes en estado fundamental duplicando la fundamental del acorde para ello lo que vamos a hacer es fijarnos en el movimiento que haga el bajo si el bajo lo que va a hacer es un salto de cuarta o de quinta tendremos una nota común en ese caso lo que tenemos que hacer es colocamos el primer acorde, en este caso voy a empezar por tercera abierta podéis empezar como queráis, o como se pueda según la altura pero en este vamos a empezar por tercera abierta os recuerdo, abierta significaba una si una no el do no lo pongo, le pongo el sol y ahora el mi no lo pongo, le pongo el do do mi sol y sol si re tienen una nota común que es el sol entonces el sol lo dejaré en la misma voz y el resto lo que haré es ir a la nota más cercana de este acorde sin que haga faltas como me falta colocar un si y un re lo más normal es que el do vaya al si y que el mi vaya al re y así las dos van por grado conjunto ¿vale? de esta manera tendría una nota común que sería el sol ¿vale? el sol es la nota común en caso de que el bajo haga un salto de tercera o de sexta fijaros que si yo coloco este acorde por ejemplo en octava abierta tendría el do, el mi y el sol y ahora si yo voy a enlazar con la do mi tengo dos notas comunes esto significa que el do lo dejo en la misma voz el mi lo dejo en la misma voz porque el acorde es la do mi y ¿qué tengo que duplicar? la fundamental es decir, colocaría un la aquí de esta manera yo tendría el do y el mi notas comunes las dejaría en la misma voz ¿vale? de momento las vamos a ligar después ya veremos que pasa aquí en el siguiente cuando yo veo que el bajo hace un movimiento de segunda ¿qué pasa? que este acorde que sería re-falá que la voy a colocar en posición de quinta cerrada por ejemplo la fa-re la re-fa-la y do-mi-sol no tienen notas comunes ¿vale? no hay notas que existan en los dos acordes entonces en ese caso siempre que tenga el bajo que vaya por segunda en estado fundamental lo que hay que hacer es ir movimiento contrario si el bajo baja el resto subirán todas a la nota más cercana del siguiente acorde si esto es do-mi-sol el re iría al mi que es la más cercana subiendo el fa iría al sol y el la iría al do de esta manera no tenemos notas comunes y lo que hacemos es funcionar por movimiento contrario lo que haga el bajo ¿vale? pero siempre fijaros que en todos los acordes estamos duplicando la fundamental del acorde y estamos enlazando guardando notas comunes nos vemos en clase y just� si está así ibde